Hoy estamos realmente felices de poder culminar un sueño. Hace 10 años empezamos a hablar de que queríamos una sabana para Tillo y así se hizo, así se empezó el proyecto de la Ciudad Deportiva que se empezó a desarrollar para los Juegos Centroamericanos del 2013. Pero dentro del plan maestro de Ciudad Deportiva estaba contemplado este centro integral de atletismo que hoy estamos inaugurando. Una pista de última generación, un campo para todas las otras disciplinas del atletismo estará abierto no solo para deportistas de alto rendimiento, estará abierto para toda la comunidad de Tillo y de alrededores del Cantón Central de San José. Nos llena de orgullo poder ofrecerle estas instalaciones a los jóvenes, a los niños y también a los adultos que practican el deporte. ¡Gracias!